Hoy estamos en el parque J. Blanchett, estamos con dos jevas, que están haciendo ejercicio, y se creen las dos chicas que acaban. Vamos a ver, muchacha número uno, y los niños aquí en este parque, les voy a caer encima, que se pasan gritando. ¿Qué diablos están haciendo en un parque? Sí, es un parque. Ahora, la señorita, Melisa. Melisa, cuéntame, ¿cómo te sientes este día? Chévere, pero quiero pumpearme. ¿Te quieres pumpear? Te quieres pumpear. Bueno. Te quiero pumpear. Así, pumpeada. ¿No? No, no, no. Te vas a parecer un macho pronto. Y la próxima señorita es la señora Rebeca García. Hola. Y eso es muerto. Hola. That about covers her Spanish. Hola. La hormigas. La hormigas. Joslyn goes, hola. Es muy pronto. Bueno. Te doy las gracias por estar aquí conmigo para hacer las entrevistas de las dos mongólicas estas. Aunque son muy bonitas, mira que son pesadas. Que tengas un buen día. Chao. Chao. Chao.